Para que entre todos repensemos nuevamente la educación, para que entre todos veamos este proyecto educativo que se nos ha propuesto en los años anteriores, si verdaderamente ha servido para el joven, el niño de Bolivia, porque la educación no se hace con ideología, sino con una idea. Así que los invito a que todos nosotros formemos parte de este pacto global y nos comprometamos, seamos corresponsables en la educación de la juventud. 12 al 14 de octubre, ciclo de conferencias con expertos nacionales, a horas 18 a 20 y 30. Jueves 15 de octubre, a horas 8 y 30 am, desde el Vaticano. Acompañamos al Papa Francisco en la firma del Pacto Educativo Global. Participa y síganos por nuestras plataformas virtuales.